¿Qué tal? En este vídeo les mostraré el proceso de configuración de una base en Trimble Access para transmisión en RTK. Bien, para esto primero tengo que tener previamente un trabajo creado como está en la parte de arriba de SRTX Demo y en este caso utilizaré como base un R8S. Bien, vámonos a instrumentos, funciones NSS y en funciones NSS ya tengo seleccionado el modo base y le vamos a iniciar levantamiento desde aquí o bien vamos al escape, podemos darle acá donde dice medir y en medir nos podemos ir a RTK y le decimos iniciar receptor base, ese es el otro camino. ¿Podría hacerlo desde la parte de replanteo? No, en la parte de replanteo solamente me permite iniciar RTK como modo móvil, en este caso estamos trabajando como base así que no aplica. Ok, nos vamos atrás, atrás y ahora nos vamos donde dice instrumentos, en instrumentos seleccionamos funciones NSS y en funciones NSS damos iniciar levantamiento, escogemos el tipo de levantamiento inicial, en este caso de RTK, dice comprobando configuraciones y ahí se prepara para iniciar el levantamiento de RTK. En este caso lo estamos haciendo con radio interno, solamente como comentario. Bien, acá nos vamos a ver ese nombre del punto, podemos buscarlo en una lista, buscarlo como comodín o con comodín o tecler, vamos a darle tecler porque no tengo las coordenadas, aquí podemos ingresar las coordenadas y dar el nombre al punto, como no tengo ni las coordenadas del nombre del punto le vamos a dar aquí, él va a asumir las coordenadas que tienen en el instante sin corregir, ok, esto es para efectos de prueba. Vamos acá a ponerle el nombre del punto, ponemos cero, le damos enter, almacenar, este método también lo puedo usar en RTK registro de datos, ok, te dejaré en la descripción videos relacionados con este tema. Vámonos acá, ponemos la altura de la antena y seleccionamos el método de medición, en este caso estamos en un trípode, así que va a ser el soporte de la antena, pero puedo usar el centro del tope protector, si tuvieran un trípode, corrijo, ok, pero estoy en un bastón con tripie, por eso puedo seleccionar base de soporte de la antena. Acá tenemos el índice de estación, que es el número de estación de identificación y el retraso de transmisión. Con respecto a esto dejaré un video también relacionado en la descripción. Le damos iniciar y la base está iniciada y eso sería prácticamente todo lo que sería el proceso de inicialización de la base. La luz del rayo, ya sea interna o externa, debe estar parpadeando y eso indica que hay transmisión. Bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden, saludos y gracias por vernos.